Andrés Felipe Ramírez Vamos a hablar de lo que es el modelo de negocio que trasciende al producto. No es que digamos que el producto no sea importante, solo que se entiende que si estamos acá es porque tenemos un excelente producto, unas excelentes características. Después de que tengamos un producto competitivo, podemos estar compitiendo fuertemente en el mercado con un buen modelo de negocio. Esta conferencia está dirigida a todos ustedes, a los que son emprendedores, de una manera muy fácil de poder generar una cobertura sostenible con sus clientes, poder abrir mercados. El nuevo juego es la frase que se está usando en esta nueva edición de Colombia Moda 2017. Y bueno, sabemos que cada vez es más difícil competir en el mercado, cada vez los productos son más difíciles de, valga la redundancia, diferenciarlos. Entonces sabemos que tenemos que competir desde la producción, los canales de distribución y el producto como tal. Y obviamente conocer a nuestro cliente final o cliente intermediario. Bueno, les voy a contar un poquito de la marca. Nosotros estamos constituidos desde el año 1998. Uno de mis socios fue el que la creó. Yo llegué en el año 2011 como apoyo a la marca, darle una nueva identidad, un rumbo, pues decirlo así, diferente. Soy uno de los cofundadores de Hardcore Silver. Nosotros estamos dirigidos a un mercado urbano, hombres y mujeres, ahora niños también, niños desde los 4 años hasta los 14. Continuamos con la línea de adultos desde los 15 hasta los 25 años. Es como el grueso de nuestro target. Nosotros tenemos nuestra propia planta de producción y también tercerizamos algunos procesos. Vamos a hablar un poquito también rápidamente de lo que es Épica. Antes de Épica y luego de que participamos en Épica, nosotros la primera vez que participamos en Épica fue en el año 2015. Estábamos relativamente abriendo mercado. Estábamos más o menos con dos años fuerte de posicionamiento de la marca. Teníamos solamente dos canales de distribución, que era la venta del por mayor, como todos la hacemos. Y las ventas por redes sociales, que es sumamente importante ahora. Luego que participamos en Épica, que nos abrieron mucho más la mente, hemos desarrollado, tenemos en este momento ocho modelos de negocio diferentes o canales de distribución, en el que llegamos a diferentes medios a nuestro cliente final. Ahí están enumerados. Luego ahorita se los voy a ahondar un poco más. ¿Qué es un modelo de negocio? Bueno, un modelo de negocio, como lo he entendido yo en estos años que hemos venido trabajando en esto, es una manera de trascender, de vender un producto, a generar un mayor valor a nuestro cliente. Es un conjunto de actividades que trasciende del producto como tal, que genera mucho más valor para éste, que generamos una excelente relación y que generamos obviamente gana-gana para ambas partes. Estos son los modelos de negocio que nosotros tenemos desarrollados. Se los voy a explicar para que los entiendan. Son algunos, sabemos de marcas como Desigual, española, que tienen más o menos más de 25 modelos de negocio diferentes y que contando sus puntos de distribución superan incluso a Inditex. Entonces, los modelos de negocio nos sirven demasiado para poder abarcar mercados nuevos, de manera económica, sin tener que gastar muchos recursos. La venta por mayor, la que todos conocemos, una venta regular. Es uno de los canales que todavía manejamos. Hay gente que todavía no le gusta o no entiende cómo es un modelo de negocio. Entonces, siguen trabajando de esta manera. Tenemos el Shopping Partner, que como traduce es una tienda en sociedad. Lo que hacemos es, buscamos áreas comerciales atractivas para nuestro público. No necesariamente tiene que ser una tienda. En el caso de nosotros, manejamos este modelo de negocio en estudios de tatuaje, en barber shops, en hostales. Debemos, identificamos que hay un alto flujo de clientela y que sabemos que el negocio del área comercial como tal no es vender ropa. Entonces, les ponemos una exhibición, les ponemos el producto en BMI, que es un modelo de negocio en consignación. Nosotros somos los dueños del inventario, somos los dueños de la exhibición. Y obviamente, con información, surtimos el display o el stand. Tenemos otro modelo de negocio, que es el catálogo virtual, que es un modelo nuevo que estamos lanzando ahorita en la feria. Los catálogos, un canal que está cogiendo mucha fuerza ahora en Colombia. Nosotros lo quisimos hacer de una manera diferente, virtual, por el target de nuestro cliente, para ahorrar también y ayudarle al planeta y no imprimir catálogos. Lo hacemos de una manera digital, desde una tablet, desde un computador, desde un portátil. Un empresario puede comenzar su negocio desde cero y tener muy buenas utilidades. Tenemos otro canal, que es las franquicias. Este lo desarrollamos el año pasado. Como todos lo saben, es vender un modelo de negocio, los derechos para explotar una marca y obviamente trabajar bajo el criterio del franquiciante. Obviamente se trabaja de la mano con el franquiciado para crecer en conjunto. Este es un modelo nuevo que también lanzamos el año pasado. En Colombia Moda también estamos lanzando un nuevo modelo de negocio que es la micro franquicia. La micro franquicia es para emprendedores, es un modelo hecho para emprendedores. Es de bajo costo de inversión, es de muy alta rentabilidad operativa y es de bajos costos de operación. Es uno de los modelos que estamos trabajando ahora en la feria. Y el Shopping Shop, que es el modelo que lanzamos al principio cuando comenzamos a desarrollar diferentes modelos de negocio y es el con el que hemos generado mayor cobertura. Es el que vengo a exponerles acá, que es donde más ustedes pueden sacar provecho para sus empresas. ¿Qué se necesita para crear un modelo de negocio? Bueno, para crear un modelo de negocio, aparte, como les digo, de tener el producto, debemos definir unas políticas. Es importante que podamos definir unas políticas con nuestro cliente para que sea muy transparente toda la negociación desde el principio y que no vayan a haber malos entendidos y que sea una relación sostenible en el tiempo, de generación de valor. Debemos, obviamente, segmentar a nuestro cliente. Tenemos que saber dónde, de diferente, no importa la modalidad en la que trabajemos con nuestro cliente, todos los modelos son buenos negocios. Solo que debemos saber a dónde nos vamos a dirigir, de qué manera y a qué punto, a qué público le queremos llegar. Debemos, obviamente, garantizar una rentabilidad a nuestro cliente. Lo digo así es porque, obviamente, se sabe que todos trabajamos por tener una rentabilidad. Pero es en diferentes modelos que manejemos. De acuerdo a la negociación que se haga con el cliente, deben manejar diferentes rentabilidades para que a la hora del cliente, querer invertir o manejar otro modelo de negocio, puedan ustedes tener el sartén por el mango, como se dice, y poder generar una buena negociación con él. Generar valor. Esto es muy importante y es lo que más hace el modelo. Generarle valor a los clientes de diferentes maneras. Les hago un paralelo a nuestra marca. Por ejemplo, nosotros, en los modelos de negocio que manejamos, tenemos el 100% de rotación del producto. Eso es generar valor, pero podemos generar valor de muchas maneras, brindando la información al cliente valiosa del producto o generando un mayor acompañamiento. Debemos manejar los indicadores de gestión en los modelos de negocio. Sabemos que lo que no se mide, no se mejora. Entonces, el modelo debe manejar indicadores de gestión, diferentes indicadores. Nosotros manejamos ticket promedio, rotación promedio del producto. Diferentes indicadores para saber qué tan bien va el modelo o qué tanto debemos mejorarlo. Desarrollar una exhibición o unos displays que diferencien la marca. Para trabajar un modelo de negocio también es importante que desarrollemos displays o exhibiciones o corners, como lo quieran llamar. Es importante que ustedes segmenten su marca en el punto de venta del cliente para ser más visibles ante el cliente final y que sea mucho más fácil generar una venta. Debemos desarrollar unos contratos. Se deben asentar las políticas en las que se quedaron de negociar, si hay vigencias, si hay porcentajes, todo debe quedar en un contrato. Se debe, obviamente, generar una muy buena relación con el cliente. Los modelos de negocio realmente funcionan si hay una comunicación de doble vía, donde haya retroalimentación por parte de la empresa o por parte del distribuidor. Y, obviamente, generar un acompañamiento constante y coordinación. Es sumamente importante poder conocer qué modelo, qué tanto está funcionando, en qué porcentaje y cómo se puede mejorar. Ahora, ¿qué podemos lograr si generamos un buen modelo de negocio? Si logramos desarrollar un buen modelo de negocio, podemos posicionar la marca muy fácilmente. Podemos llegar a lugares donde otros no han llegado o donde a nosotros ni siquiera se nos ocurriría llegar. Generamos mayores ventas. El modelo de negocio, por lo menos el de nosotros, como veníamos trabajando anteriormente con nuestros clientes, que era la venta al por mayor, venden incluso hasta tres o cuatro veces más que en un modelo tradicional de venta. Porque lo que hace un modelo de negocio es llevar al límite la venta en el menor tiempo posible. Nuevos clientes. Ah, perdón. Mayor expansión rápida. Se genera una expansión sumamente rápida. Incluso el voz a voz. Gente que tiene tiendas y ven que el modelo funciona, te recomiendan. Estamos acá por los modelos de negocio. Seguramente que va a haber muchas personas interesadas. Se genera una mayor cobertura, lo que les decía ahora. Podemos llegar a muchos lugares con un modelo de negocio. Una amplia capacidad de desarrollo, innovación e información. Importante también en los modelos de negocio poder, en lo que les hablaba ahorita, de la retroalimentación de la información. Es importantísimo que sea que manejemos un software, o sea, que lo hagamos de una manera muy empírica, manual. Tenemos algunos clientes que manejan software y nos pasan la información de las ventas, como otros que no lo manejan y nosotros les pasamos unas hojas en Excel y ellos nos llenan la información de las ventas. Y eso lo analizamos y con eso surtimos los puntos de una manera más efectiva. Nos suma al desarrollo del producto porque sabemos que lo que el cliente está pidiendo en esa zona esta información es muy positiva. Logramos tener unos portafolios ganadores. Con toda esta información que nos brindan los modelos de negocio en los puntos de venta son como un laboratorio cada uno y nos ayuda a desarrollar y a no tener que empujar el producto. Sino desarrollar productos que llegan al punto de venta y se vendan supremamente rápido. Tenemos la oportunidad de generar nuevos clientes todos los días y obviamente lo que les decía ahora es una mayor retroalimentación con el cliente. Se pierde esa relación tradicional de venderte y cobrarte. No, aquí hay que dar un poquito más al cliente. Aquí tenemos que brindarle mayores oportunidades al cliente para que podamos crecer de la mano. A mí se me escapó algo ahorita de lo del modelo de negocio que también se me viene a la cabeza y es muy importante. Un modelo de negocio es para rentabilizar un espacio. Lo hacemos así desde la marca. Nosotros lo que brindamos a la hora de negociar con un cliente no es que me cambie a mí, que cambie un proveedor por mí ni mucho menos. Lo que nosotros llegamos es aportar a los puntos de venta a rentabilizar espacios. Un modelo de negocio es de rentabilización también. Cargar el mayor número de unidades en el menor espacio posible sin que se vea muy atacado y vender el mayor número de prendas en el menor tiempo posible. Eso es lo que encierra un modelo de negocio lo que se puede lograr. Esto son unas... Hace más o menos dos semanas estuve en una conferencia de Jürgen Klerig. Imagino que muchos lo conocen. Está, digamos, que dando unas capacitaciones muy, muy acordes a lo que es el mercado ahora. Y él decía que hay tres pasos para vender cualquier tipo de producto. Sea servicio, sea producto, incluso el más difícil. Y son tres. Y si tenemos esos tres pasos bien identificados podemos lograr una venta exitosa. El primer paso es reducir el dolor. Tenemos que identificar cuáles son los dolores de cabeza de nuestro cliente. Cómo se los podemos solucionar. Debemos aumentarles los beneficios. Como les decía ahora, no solamente de cobrar y vender. Debemos brindarle muchos más beneficios a nuestro cliente. Y darles placer. Darles el placer de saber que tienen un modelo de negocio exitoso. De que tienen una marca con un posicionamiento. De darles unos indicadores positivos a ellos. Con todo esto se conjuga y podemos cerrar una venta de manera muy exitosa. Ahora, vamos a hablar de lo que hemos logrado en un año. Nosotros estuvimos en Epica en el 2015 todo el año. Recibimos la información. Comenzamos el 2016, primer semestre de enero, a desarrollar los modelos de negocio. En un año logramos vender ocho franquicias. Esa es una foto de una de las tiendas en Bello. Antes de lanzar el modelo de micro franquicia ya logramos vender una micro franquicia en Cartagena. y tenemos unos 40 distribuidores directos de la marca. Digo directos, es que manejan modelo de negocio porque hay muchos más que nos siguen comprando al por mayor. Nosotros no lo tomamos como un distribuidor autorizado. Esta es una frase de un libro muy reciente de Alex Cormani. Perdón, es el título del libro y me parece que cae al pelo acá en esta conferencia y es Elige el mejor modelo de negocio para tu idea. Lo digo así es porque esto no es la última palabra de lo que están viendo acá. No es necesariamente que así funcione. Si usted lo hace de una manera diferente y funciona, pues es válido. Es que cada producto, cada servicio tiene un modelo diferente. Es buscar y encontrar el apropiado para llegarle a su cliente y poder lograr generar un modelo muy exitoso. Mucha gratitud por el tiempo. Espero que les haya servido. Los espero en nuestro stand en el pabellón amarillo en el stand 860 para que realmente conozcan qué es un modelo de negocio y puedan de pronto si tienen alguna duda podemos también brindarles alguna asesoría. Muchas gracias. Gracias Andrés por hacer parte del pabellón del conocimiento Inexmoda UPV. Recordamos a todos los asistentes que este año descubriremos los desafíos de la industria de la moda en el nuevo juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!